Hemos encontrado que este hombre confunde la opinión de nuestra gente acerca de su relación con Dios y con el Emperador. Además, pervierte el corazón de nuestra religión. ¡Eh, Dios! Quiero acercarme, quiero acercarme, voy a ayudarle, déjeme pasar. Que yo estoy junto a ti, esta es la sincera conversión. Atrás, mujer. Atrás, no. Es su madre, déjala pasar. Déjala, soldado. Jesús, Jesús, Hijo mío. La muerte de Dios, ha ofrecido. ¡Oh, Padre amoroso! Simón de Sirene. Ese es este hombre. Sí. ¿Por qué no le ayudas? No, yo no puedo. No puedo. ¿Por qué razón es hacerlo? Ayúdale. No, yo no puedo. Ayúdale, porque es sorda del César. Danos hoy nuestro pan de cada día. Milagro, milagro. Vamos, Jesús, ¡camina! Dios, ayúdalo. Una sola mirada tuya y todo este martirio terminaría. ¡Muy madre! Pendiente de los clavos, como apenas podemos imaginar. El espectáculo mueve a compasión a cualquiera que lo contemple y sea capaz de nobles sentimientos. Que estos recuerdos de esta pasión dolorosísima queden impresos en nuestro corazón y sean los que acompañen nuestros sentimientos día y noche y a lo largo de toda nuestra vida. Que la vida de nuestra ciudad, San Isidro, que la vida de todas nuestras ciudades, pueblos y de nuestro país y del mundo, a la luz y a raíz de la muerte y resurrección de Cristo, cobren nueva vida y sean todos conformados a su santísima voluntad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!